¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí debe de haber otra Esto no lo puedo abrir, está cerrado Necesito una llave ¿Puedo abrir cajones? No No puedo llamar a nadie No puedo agacharme Caquitas, caquitas La sensibilidad está muy alta, no me gusta ¡Ah! ¡No! ¿Hola? Aquí en la cocina Aquí hay otra Increíble ¡Ah! Pepperoni forn Leon Kennedy Me gustaría probar estas pizzas, la verdad Aquí hay otra Me faltan cuatro No lo sé, la verdad No será conforme vaya pasando el juego ¿Me explico? Ok, entonces Agarramos a Pou ¿Dónde estaba la cocina? Tiene hambre ¡Eh! ¡Pou! ¡Pou! Lo perdí Eh... Restart Tuvimos un accidente A ver, las caquitas Ahora sí vamos a darle de comer Ya no lo voy a poner ahí Es que yo lo quería poner ahí arriba Para verlo Pero no se pudo Ok ¡No te caigas! ¡Qué hijo de puta! Eh... ¿Cómo... ¿Cómo lo dejo bien? Bueno, ahí está Vamos a darle de comer A ver, vamos a darte Eh... Plátano Me gustan los plátanos ¡Aprovecho! ¿Un tomate? ¡Aprovecho, Pou! Una hamburguesa Una hamburguesa Con papas Una hamburguesa con papas ¡Aprovecho! Está cochino Hay que lavarlo ¿Aquí hay comida? Sí Hay que lavarlo Entonces, me voy al baño Que creo que es este Eh... Quédate ahí Ahí está Perfecto ¿Jabón? Tengo que agarrar ¿Cómo, cómo? ¡Ya entendí cómo! ¿Lo limpiamos? ¿Lo llenamos bien de jabón? Para que no esté sucio ¿Para que no esté sucio? Perfecto Y... Enjuagamos Le quitamos todo ese jabón ¡Excelente! Y dejamos eso ahí ¡Está enfermo! Aquí está la medicina ¿Se la damos? ¿Quiere jugar? ¿Por qué está serio? ¿No debería estar feliz? ¡Po! ¡Iiiiiiii! ¡Wiii! Listo, vamos a jugar Lo dejamos aquí No te caigas ¿Y qué hago? ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Ahí te va la pelota, Po! ¿Agarramos la pelota? ¡Woo! ¡Bien! ¡Seguimos jugando! ¡Ahí te va! Espero no pegarle en la cara, la verdad ¡Ah! La agarré en el aire Tiene sueño ya A dormir Ahí la dejo Vámonos a dormir Aquí a la cama Aquí Buenas noches, hermoso Buenas noches Besito ¡A dormir! ¡Me duermo! ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eh! ¿Habrá cajitas? ¿Quién es? ¡Eh! ¿Que traiga Po? ¿A dónde lo traigo? ¿Para qué? A ver, ven Que te traiga, dice No sé para qué ¡Oh! ¡Qué bonito! Hola ¡Qué bonito! Se llama Se llama Paulina O sea, como Paul, pero Como es niña Paulina Increíble Me encanta Entonces Dice Tenemos que hacer Eh... Cuida Cuida a Paul Y a Paulina Eh... Darles de comer Eh... Ponlos como en la sala de juegos Y... Ir a... Ir de compras Ok Ok Entonces Pero alimento Nada más a Paulina Es la única que tiene hambre Le voy a dar un pollito No te enojes Po... Ey... Po... Tienes que ser bueno No te enojes conmigo Pues... Me llegó Paulina Tengo que alimentarla Ahorita le doy comida a los dos Ok Un hocho para ella Una sandía para ti No te enojes Bien El queso Para el favorito El Pou El tomate para ti Perfecto ¿Qué más tenemos? Ya casi no tenemos comida Un sushi Sushi Para mi Pou Pizza No lo puedo agarrar Hola Para Paulina Y otro sushi Para mi Pou Perfecto Vámonos a jugar Con permiso Pou La ponemos aquí Vente Es hora de jugar ¿Eh? ¿Están listos? ¿Pero puedo jugar con ellos? O me voy ¡Eh! Se perdió la pelota Me voy ¡Vámonos! Ya regresé ¿Busca a Paulina? ¿Dónde está Paulina Pou? ¿Dónde la dejaste? ¿Y esto? ¡Ey! ¡Pou! ¡No me veas así! ¡Vete para allá! ¿Y esta nota? ¡Eh! ¡Querido padre! ¡Me fui de casa! ¡No me busques! ¡Te amo! Paulina Paulina, perdón ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¡Joder! ¡Su puta madre! Perdón Pou No quería ofenderte La verdad Pero me ensustaste No sé qué hacías ahí A ver A ver A ver ¡Espérate! ¿Dónde está Paulina? ¿Pero por qué se fue? ¿Sí se fue? ¿Sí? Deja de verme No sé Está muy sospechoso todo Me está dando como medio escalofríos Ok ¿Guardamos esto? ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Bueno Lo dejo ahí Pues a dormir ¿No? ¿Y si la busco? ¿Estará? ¿Estará Paulina por aquí? ¡Paulina! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¿Paulina? ¿Hola? Ah ya no he buscado caquitas Paulina no está aquí No lo sé Paulina No eh Creo que no ¡No! ¿Tengo un vaso? ¿Por qué tengo un vaso? Agarré un vaso No sé para qué Ok ¡A dormir! Es hora Buenas noches ¿Pero por qué se fue Paulina? Esa carta no me daba muy buena espina La verdad ¿Qué pasó? ¿Hola? No está Ahí está Miren ahí hay algo de buscar Algo está pasando Algo está pasando Y me da miedo Paul ¿Qué haces ahí? Dejé toda la comida afuera ¿Qué haces ahí Paul? ¡Ah! Hijo de tu puta madre Está bien feo ¿Qué le pasó? Se está haciendo viejo el Paul Está horrible Está mi culero No me veas así Se puede mover esto Pero Me da cosa Este ¿Qué hacemos? Si te mando a dormir Si te mando a dormir No habrá como Aquí no podrá No podría agarrar algo como Una llave Es que Hay algo como Me gustaría abrir esto Esto de aquí Me gustaría abrirlo Pero no puedo Necesito algo Me da miedo Me das miedo Quédate ahí Duerme No me gusta Está horrible Está bien culero No me gusta Que no venga Porque me va a asustar Me va a dar un pinche susto Bien cabrón Lo movemos Sigue ahí ¿Verdad? Ok No quiero entrar La verdad Hay sangre Espero que no sea De Paulina Si viene atrás de mí Me cago Me cago ¿Agarro la linterna? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Son mis patas? Son mis piernas No ¿Me hizo un Paul? No ¿Me cortó los brazos Y las piernas? ¿O solo las piernas? No sé Tengo que encontrar Un transporte Para Moverme Para poder moverme Y Encontrar Y Encontrar una manera De escaparme Entonces yo esto Tengo Tengo hambre Ay Está bien culero No me gusta 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 Esto es bien feo Gracias Me dio de comer ¿Qué es esto? Tengo una batería ¿Para qué? ¿Para el carro? ¿Qué carro? ¿Qué carro? Ah El carro Para poder moverme A lo mejor necesito A ver Entonces si yo le pico al ¿Dónde estaba el carro? Aquí Ok Ok No puedo cerrar Ah ¿Qué le pasa? Dice que necesita Una batería Y un neumático Pero Ya no puedo agarrar La batería Ya se la puse ¿Hola? ¿Le puedo lanzar la pelota? Dámela Quítate Quítate No me gusta Que estés aquí Vete 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 para allá Vete para allá Quítate de aquí No me puedo mover No me puedo mover ¿Qué hago? ¿Cómo agarro la batería? Es que no se la he puesto Sí Necesito un neumático Ok Gracias Pau Aquí déjala Por favor No No me digas Que la perdí Ah no Aquí está A ver Llévame A ver Aquí Al Aquí Te quito la pelota Pau Para que puedas pasar Pau Llévame aquí Pau Me lleva Me lleva Me lleva Estás horrible ¿Qué es esto? Es la llanta Es la llanta Eh Llévame a Llévame a Llévame a A la zona De De la comida No puedo agarrar la llanta No puedo agarrar la llanta Es que no puedo hacer nada Quitamos esto Hay que intentar agarrar la llanta Estaba en el baño ¿No? Eso ¡La tengo! Ahora llévame A la zona de juegos Por favor Pau No te enojes Lo traicionamos Está horrible No me gusta Eh ¿Le podemos poner esto? ¿Ve? Pero ¿Cómo se la pongo? ¡Dame la Pau! Gracias No, es que ¿Dónde está la pelota? Ah, es que Me estorba Está muy gordo Tráeme la pelota Por favor No me veas así Por favor Tráeme la pelota Gracias No, es que no sale Necesito estar distraído Pues sí, pero Intento lanzar la pelota Para allá Para que se vaya Y yo arreglo esto ¡Rápido! 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 Está horrible ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Encuentra la forma De escapar Ve por ella Pau Dice Pau está mirando Y la puerta Está cerrada Algo así como que Encuentra la forma De que abra la puerta ¿No? Algo así Ok, entonces Llévame No sé Ya me llevo ahí Ya me llevo ahí ¿Y aquí? Si me lleva al cuarto ¿Qué hay en el cuarto? ¿En el cuarto hay algo? Ya no he visto caquitas Está abierto eso ¿Para qué? Ahí hay una caquita El teléfono Viene ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Si quieres te apago la luz ¿Hola? Vete de aquí ¿Por qué no se va? Ah Dice algo de unos números ¿Qué números? Entonces ¿No veo nada? ¿Dónde hay números? ¿En la cocina? Ah No me gusta Ah ¿De la pizza? Sí, 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 sí Aquí Ok Entonces Ahora sí Nos vamos al cuarto A dormir Bueno A dormir Entre comillas Vete, vete Ya vamos ¿Se fue a la cocina? Ya vamos 30 segundos ¡Pou! ¿Y nos vamos al carro? ¿Qué? ¿Al carro? Por favor Al carro Llévame, llévame Llévame ¿Y me subo? ¿Espero a que toquen ¿O qué hago? ¡Tocan! ¡No! ¡Lo mató! ¿Me largo? ¡Ah! Estoy chocando con todo ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡No da vuelta! ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Y qué hago? ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Qué se supone Lo está matando? ¿No me voy, no? ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, güey! ¡Agarra el carro! Estoy al revés, estoy al revés ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué hago? ¿Qué se supone? No, le quito la Le quito la ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Lo quemó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Nos mató ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quemar la casa? ¡Ah! ¡Está bien culero! Ok, ¿prendemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Da vuelta! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ehh! ¿Estoy atorado? ¿Esto salí de la cocina? ¡Pero no puso! A ver, a ver ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Ok, es que se me aleja de la verga esto ¡Da vuelta aquí! ¡Ajá! ¡Encendemos eso! ¡Agarramos! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy mal, estoy mal! ¡No sé dónde está el güey! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡No! ¡Es que se mueve de la verga! Estoy listo ¡Da vuelta! ¡Acendemos eso! ¡Agarramos esto! ¡Nos echamos para atrás! ¡Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta! ¡Por favor! ¡Esperamos aquí! ¡Bien! Creo que vamos bien ¿Y qué hago? ¡Aaah! ¿Lo matamos? ¡Eso es increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! Estuvo increíble Me gustó mucho Bueno, muchachos Espero que les haya gustado este jueguito De Poe Extraño Raro Horrible Perturbador, la verdad Este jueguito Me lo recomendó Otro youtuber Que se llama CarlosNBA95 Así que muchas gracias Por la recomendación Me gustó Más o menillos Bueno, o sea Sí me gustó Pero estuvo medio raro ¡Ja, ja, ja! Así que muchas gracias Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Epidio En el siguiente videito ¡Chau! ¡Chau!